No, bueno, tú, yo, yo aquí esperando Vale, pues... 3, 2, 1 Ya Ya pa Pues sí, pues sí, pues sí Buenas tardes, aquí chiquen Everkill, en el último capítulo de El Sword Ah, no, venga, ahora, en serio Último capítulo de la temporada de... Se le olvidan las cosas Del Sword Cooperativo, porque se me olvidan las cosas Si mira, si hoy ya estamos en grupo Ya antes de... Ya, pues normal, pues obviamente Y francamente, no sé para qué narices Porque si hoy vamos a hacerlo de Lo que te dije La sala de PvP, pero bueno, es que así no te podía ver De hecho, fijaos, voy a quitar a Ever de el grupo Y ¡pum! Desapareció Misteriosamente, siendo amigo, siendo Pareja, Everkill desaparece Cuando no está en mi grupo, fantástico Y de hecho, quito el F5 Y sigue desaparecido Pues nada, voy a crear una Voy a crear una sala y voy a tirar un megáfono Para que se una quien quiera Chan, 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 chan Vamos a hacer dos PvPs, vale Vamos a hacer un PvP por equipos Y un PvP por supervivencia Y terminamos el capítulo Vamos a ver JCJ de entrenamiento Crear una sala No, canal de entrenamiento mejor No, en el libre no Canal de entrenamiento ¿Cómo le llamo yo a la sala? Pues como tú veas Che y Ever Che Ever Che Ever Che Forever Forever en Aguever Lo dejo abierto Sí Pero me tendrás que explicar Es que yo como si tan noob Que no he jugado nunca En PvP Pues me voy a explicar cómo entrar No te preocupes No te preocupes Sentas en JCJ entrenamiento Mientras creo yo la sala Creo la sala Listo Ah, iniciar JCJ Cierto, aquí está Pues sí Lo voy a crear en el canal libre Vale Che y Ever Y Partida en equipo Sí, partida en equipo Después Sí, voy a hacer tres Partida en equipo Cuatrocientos segundos Combate a muerte por equipos Y supervivencia después Y ya está Y ahí se termina el capítulo Oye, oye ¿Cómo has entrado ahí? Ya está A ver, a ver Pero yo arriba a la derecha A lo de este escenario, ¿no? No, no, no Tienes que ir junto de Camila Ah, oye Yo digo Aquí hay algo mal La que tiene La que tiene el colmillo este De... Sí, sí, sí No, no Es que estaba diciendo O sea Lo que estoy viendo en el video de Chino Es lo mismo, tío O sea, no... A ver, Camila Aquí estás, amiga Y mientras... JCJ de entrenamiento, ¿verdad? Sí Vamos a tirar un megáfono Ehm... Directo Bueno, se ha unido uno ahí, ¿no? Sí Ya cuando nos sale a JCJ Hostia, se me ha salido, tío ¿Sabes que se me acaba de salir del juego? ¿Qué dices? Te lo juro Ah, sí, efectivamente Acabo de salirme del chat Everkill se ha desconectado Fantástico Me oyes, ¿no? Me oyes bien Sí Es que mi internet De estos días Pues está A su bola Y hay veces que se desconecta ¿Sabes? Esas así Vale Y ahora empezaron los insultos En plan Me importa una puta mierda Y... Esas cosas A lo mejor no me contesta nadie A lo mejor como... Como no hablo en nombre de una... En el nombre de una maga o así No me contesta nadie Ya me hagamos una gente Hay cuatro ya Cuando se llene la sala, empezamos Sí, sí, pero primero tendré que entrar yo, me imagino, ¿no? Sí, 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 no, hombre Si entra alguien pues eso A una persona Joder, ya hay seis ¿En dónde hay seis? ¿Eh? ¿En dónde hay seis? En la sala Ah, sí? Pues yo veo a... 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 Vale 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 Falta uno en cada equipo, ¿no? Sí No, pues a mí cuando me dije que se diga entrar Tú estás dentro Ahora Se me ha vuelto... Se me ha vuelto a ir Tengo que echar a alguien Tengo que echar al último que entró Espera No, es que te echo porque... Es que cojones Hostia, no me... No soy yo la de mi estado De la sala ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿En serio? Estoy aquí poniendo en plan... Bueno, falta... Falta por entrar uno Eh... Alguien se tiene que ir De momento no se va nadie Y problema es que... Ya Este es mi destino Espera, como cosa va un raven Y debo cumplirlo Y a que le da listo el cabrón A la movilacua Sí, sí, sí Entra ahora Ya estoy, ya estoy Ya estoy, ya estoy Entra, entra, entra Rápido ¡Ya va! ¿Pero qué tengo que hacer? A ver, que me estoy entrando ahora mismo O sea... JC, JC de entrenamiento ¿Y qué hago más? ¿Qué hago? JC, JC de entrenamiento Y ves un montón de salas Sí Al entrar, ¿no? Pues tienes que entrar En una campanilla En Ever Lo que pasa es que Mierda, se ha vuelto a llenar Pero, ¿canal libre? ¿Canal de entrenamiento? Eh... Canal libre, canal libre Tienes que buscarlo En las pestañas O sea... Debe haber... Ah, sí, la veo aquí Pero está llena Busco novia Pone uno, ¿sabes? En una sala Dale así Estamos en directo Aquí tengo que crear otra sala Lo más probable Venga, creo otra sala Eh... Chian Ever 2 Hostia, que la he entrado yo ¿Qué cojones? Abandono Chian Ever 2, ¿no? Chian Ever 2 Ahí está Eh... Tal Ahí está Después de combate en equipos Vale Ahora ¿Ya? Sí, está creada Está creada Invernes Ahí está Joder Invernes Que velocidad Todos, venga Los mismos que estaban antes Estaba Eh... Soy azul Invernes Aida Sí Happy Blue No estaba Vale Eh... ¿A quién me sale Conexión Pésima, tío? ¿A quién? ¿A ti? Sí, sale en plan... A mí me sale con dos barras ¿A mí? Bastante decente, sí A ti con dos barras A mí una X A los demás con una No, porque la X Porque tú Evidentemente no vas a tener Mala colección tú mismo Esa es la conexión que tienes En referencia a los demás Joder, pues tú tienes dos barras Y los demás tienen dos, una ¿Sabes? Pues sí ¿Qué hay que darla? Hombre, los 100 megas Tienen que ser reparado ¿Qué hay que darla? Listo ¿Listo? 400 segundos Quédate, Loli, ¿viste? Joder ¿Quién me vende a matar? No, tanque Aquí la gente con ese más más Con ese más Ese más más ¡Hostia! Ese más más Bueno, da igual Esto es para Para echarnos unas risas Con ¿Qué? Pero ya me dirás ¿Qué hay que hacer, no? ¿Eh? Ya me dirás ¿Qué hay que hacer? Pues matar Mira, matar a Happy Blue A Aida A Noctis Y a A Bejacobo Es por equipos 4 contra 4 Nos van a reventar Nos van a petar el culete ¡Hostia! Tengo yo esto, ¿sabes? ¡Hostia! Epic lag Ya te lo he dicho Que hay epic lag Pero ya te lo he dicho, ¿eh? Me están petando el culete El Raven Que quería matar A ti ya no te venden a matar, cabrón ¡Hostia! ¡Qué lag, chaval! Madre mía, qué lag Me alegra saber que no soy yo solo No, no, no Yo tengo más lag esto Que no es normal Se laggea más Vamos Se laggea más Por lo menos Por lo menos sé que Chi es el que más está recibiendo ¡Joder! Me están mintando todos a mí, macho ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa si os caigo mal? ¡Hostia, hostia, hostia! Bueno, bueno, bueno ¡Hostia, hostia! ¡Adiós, mato, mato, mato! ¡Estoy muertísimo! Sí, sí, yo también Ya, yo también ¡Estoy muertísimo! ¡Pero déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Ya me mataron! ¡No, no! Me acaban de petar el culo Hombre, estamos a un nuevo nivel, tío Comparad con los otros Hostia, yo no me he traído Yo no me he traído el set de PvP, creo Yo tampoco Es verdad que voy con un puto set de estos de... ¡Claro, claro! Vamos con el set de boda, tío A ver si puedo abandonar la sala Y volver a entrar Pero yo también No, no, espera, no me voy a arriesgar Son solo... Son solo... 200 segundos Claro, este modo de juego creo que es en plan eliminatorio Los que son eliminados, como tú o yo en este caso No podemos volver a entrar hasta que mueran todos, me parece Todos los miembros de nuestro equipo Pobrecito, están atacando 4 a la vez Ya ves Pero somos uno menos, ¿no? No, ¿no? No, no, no No somos 4 Lo que pasa es que nos... No lamentaban Es que a mí me vinieron 3 por lo menos a zumbarme a mí solo Derrota Joder, han sobrevido todos, chaval Bueno, y ahora sería bueno ponerme un set de pvp y esas cosas Pues sí, a yo también Bueno, ahora va a ser por equipos normal ¿Pero qué hacemos? ¿Nos vamos o cómo? Espera, voy a ver Jcj poder A ver Espera, a ver A ver, vamos a ver Voy a ponerme el set de pvp ahora Y esas cositas ¿Pero cómo te la pones? Tienes que salir, ¿no? ¿Eh? Tienes que salir, me imagino No, te lo puedes poner estando en esta sala ¿Y cómo? Ah, ya, pero yo lo tengo en... Yo lo tengo en donde cae la tía esta, tío En el banco Ah, espera Pero puede salir, ¿eh? Porque creo que tengo que hacer una sala nueva Para el siguiente... El siguiente modo Así que puede salir perfectamente Vale Pues voy al banco, un segundo Vale ¿Pero es que si no? Vale Aquí hay banco, tío Ah, sí, está bien Vale Pongo las manoplas Me pongo el calzado La parte de arriba ya está Y el cañoncito Vale Hombre, esto ya es otra cosa Tener... 21,71% de... De poder Es que dábamos mucha pena Si no, tío Vale Vale, yo ya estoy, ¿eh? Vale Eh... Espera Voy a donde la tía esta Y así te dan las... Las... Eh... El rango Sí, ¿no? ¿Eh? Así te dan el rango El rango No, el rango te lo dan Cuando haces PVP oficial Esto no es oficial Ah, no, no Eh... Cuando haces PVP oficial Y peleas diez veces Vale Que entramos en Chi y Ever otra vez, ¿no? ¿O qué? No, voy a crear otra Tengo que crear otra sala Porque no me deja cambiar El tipo de... No sé si es porque otra vez Alguien se quedó con el líder O no sé qué pollas Pero da igual Chi y Ever Combate a muerte por equipos Que esta vez no es eliminatorio Es en plan Mil cien segundos Y a petarnos todos Durante ese tiempo Ah, a... ¿Todos contra todos? Sí Ah, voy a morir Morir Vamos a morir todos Vale Eh... Ahora sí Ya está creada Chi y Ever Ahí estás Joder, cómo entra la gente ¿Eh? Cómo lo sabe, chaval Sí, pues ya avisé Que iba a crear una sala Con el mismo... Con el mismo nombre Vale Tres Me veo bien feo sin avatar Y aquí todos con... 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 Parece un grano de café Tú eres chica Me acaba de decir El del sur ese De rango ese El susurro Tú eres chica ¿Quién te ha dicho eso? El del sur El de la derecha El rango ese ¿El nis ese? Knights 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 Tú... Venga, empezamos Hostia, ¿vas contra mí? Voy a ir a por ti Y lo sabes Ah, pero eres tú contra mí Pero no era... Somos todos... Eh... Es otra vez por equipos Tú estás en equipo azul y yo en el rojo Ah, vale, vale Listo Bueno, venga, pues pique Porque el resto nos van a petar Y lo sabes Hombre, nos van a petar Venga, vamos allá Eh, porque tenemos dos vacíos No, no, porque los otros aún no le dieron a listo Pero entran ahora Ves, uno ya le... O no Juevan con una calma descomunal Eh... ¿Qué haces ahí? Te has caído No, es que ahí hay una plataforma Ah, voy a por ti, cabrón Oh, qué malo Ah, cabrón, que no veo nada Que no veo nada Ah, que me peta Ahora te veo Oh, cómo me ayudan Cómo me ayuda mi equipo Cómo me ayuda mi equipo, chaval Joder, si te ayudan Te pillo Basta ya Basta ya Cómo joder, chaval, eh Basta ya, que no veo una mierda Tiene que joder eso un huevo, tío Joder, sí joder, macho No lo sabes tú bien Sí, sabes que no puedes matar a tu mujer, ¿no? ¿Quién dijo que no? Que me dejes en paz, tío ¿Quién dijo que no? ¿Quién me dejes en paz? ¿Quién dijo que no? Tío, déjame en paz No me puedo ni mover O sea, ¿qué es esto, tío? Venga Pero si no me puedo ni mover ¿Qué vergüenza es esto? Hombre, por supuesto Es una vergüenza esto, tío No me puedo mover No puedo hacer nada Mira, mira, mira No puedo moverme, tío Te va por el culo, tío Me tome la mierda Eso me cura Ah, qué bien Esto me cura Qué magia Joder, a ver Estás hablando con uno que ha jugado mil combates de estos ¿Qué ha pasado? Se me ha quedado... Estás hablando con uno que ha jugado Que es su primer combate Hostia, que esas llamas me queman Sí, ya, ya, ya Hostia, esas llamas queman ¿Qué haces ahora aquí sola? Buenas tardes Ah, no, si es de mi equipo Ahora vienen todos a por mí, míralos No, Invernus es de tu equipo Me está petando a mí, joder Vale, ya no me voy a ir Joder Eh, tío, me han venenado Va, voy a morir, tío Ah, sí, la maga que tiene la skill esta Voy a morir No, socorro, no Tío, hay un lag también que no... No es normal, eh Ah, voy a coger Sakura No, justo se acaba Fuck No, lol, vaya hostia Si vais ganando CO2 Quédate No, Invernus, déjame en paz Madre mía, chaval Protegedme Protegedme, subs Joder, que me están petando Ya me mataron, macho ¿Sí? Vaya, aguanta... Ah, ya te he visto ahí morir Somos uno menos, de hecho Ah, no Ya entró un traigo Hay un poquito de lag Esto es un maldito abuso Alguien me tengo que llevar por delante Me da igual A mí, a mí Ya está, muerto No, pues no fui yo el que te mató, de hecho Sí, sí, me mataste tú ¿Lo pone en el chat? Sí, Pikachu ha vencido a Evergreen Bien A ver, pero es normal Tú con toda la vida y yo sin nada, ¿sabes? Hombre, porque me acaban de petar el culo, tío ¿Qué cojones? Me acaban de tirar un Kamehameha Otro No, esta vez un regalo de Frieza Oye, no, dice Sí, hay un pelín de lag, eh Joder, joder, que me petan Hombre, a ver Me cago en la leche Oh, vida Hola, hola, hola Pero si me han quitado toda la vida de un golpe Ah, no, esto no es mío Qué flipado Qué flipado El... 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 ¿No? 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 No te tiraría la Hyper a lo mejor Pero que me ha quitado toda la vida de un golpe, tío Te hizo la Hyper Probablemente Joder, basta ya Joder, es que el cabrón tira tío al potenciador Mira, mira, mira Joder, me acaba de tirar la Hyper Ah, Dios Sí, 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 ha tirado algo, tío Tiro la Hyper Tiro la... Tiro la skin más grande Madre mía The fuck dices, ¿sabes? Hombre Te ha revivido a mí ya me ha matado en dos veces Joder, menos Mike Opus a 28 muertes Que si no... A 28... Sí, a 28 muertes de equipo, me refiero A ver Sí, o sea, para allá, tío O sea... Hombre, es que a los... Rango SNS y la risa Tiene que ir a por alguien de mi nivel De tu nivel, ¿sabes? Mira, mira, cómo me ayuda Qué cabrón Se ha pirado Ayudadme, ayudadme Ahí está, ahí está No, la verdad es que somos casi todos del mismo equipo Bueno, basta ya dejarme ciego, eh Toma por el culo, tío Es que si no, no puedo moverme O sea... Déjame vivir Joder, me estás petando a dos, tío Hola, hola, hola Ah, que quedo yo solo Es que queramos dos, tío Qué cojones Quedamos dos en mi equipo, tío Eso no cuenta Tres, tres, tres Uno eres tú mismo Ah, vale, vale No vale eso, tío Así normal, joder Me da igual Hay uno que está haciendo hypers cada dos por tres Sí, te voy a matar yo Te voy a matar yo Te voy a matar yo Ya me han matado ¿Quieres honor? Soul de cama ha vencido a Everkill Ah, va Fue el Rayman Joder, normal Me están reventando Yo encima no tengo skills grandes Cuerpo, amigo ¿Qué haces tú por aquí? Joder, me llevan todos, macho ¿Eh? No, que está un cuerpo, un colega Está Dani y cuerpo Bienvenido, cuerpo Joder, te están petando, eh No es por nada Ah, hostia Y te lo digo como amigo Porque en verdad podía dejar Joder, fue un como... Fue un como animal Apareciste ahí Y Sion, todos de mi equipo Hostia, me están petando a mí No, no, mira, 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 tío Me matan de tres golpes, tío Dejarme en paz, tío Dímelo a mí Mira, mira Oh, Dios Acaba de tirar la hyper Ah, no Vale, se fue el de la vida Pero es que no me puedo mover, tío No me puedo mover Oh, que seco Acaba de tirar la hyper, macho Como se va a vengar el de tu equipo Probablemente Sí, sí No, mi equipo va a perder por... Va a perder gracias a mí Joder, no te creas Joder, como estoy escapando Cómo estoy escapando, macho Qué barbaridad Se ha quedado uno todo bugueado, tío Se ha quedado uno todo bugueado Eso es Sí, sí Venga, tío, venga Pero si me han quitado mitad de vida ya Me han quitado mitad de vida Joder Por qué razón Venga Dios mío, pero déjame ver Llevo media hora con esto Sin poder ver ¿Dónde estoy? Hostia, estoy del otro lado del mapa De donde estaba antes Mira, mira, mira Que tienes uno bugueado aquí, tío No, vale ¿Dónde? ¿Quién? Tío, que... ¿Tienes uno de tu equipo todo bugueado? No veo Joder, déjame en paz Tío, muerto Me acaban de dar por el culete, macho No, a mí me revientan, tío Madre, 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 madre Ya está, está muerto otra vez Está diciendo tu amigo que... En cuanto... Llepa, chico, vamos Sí Que juega eso, también Amigo Uh, qué buena Dios, que me atrapan Venga, tío No hay más lag porque no se puede, eh Estas batallas de tanta gente es lo que tiene Pues tú espera al último modo de juego que voy a poner Que es el supervivencia Es un todos contra todos ¿O lo hizo? Es una hyper como un piano de la Evi Como un piano Bueno, te estamos reventando Qué bárbaro, qué bárbaro Cómo me están fundiendo, macho Sí, sí, sí Estoy ahí, ¿sabes? También Cómo me están fundiendo, macho Ven la oportunidad de petarme y... Hostia, ya se dio uno de tu equipo al lado, ahí, ¿sabes? Ahí al lado No hay nada Joder ¿Sabes que me acabas de joder la skill? ¿Sí? Me iba a recuperar... Ah, Dios, toma Jardis En los morros En los dientes Muerto ya A mí me mataron como cuatro veces, ya, macho Casi te he matado yo, eh Hostia, el... Te contó... Te contó como asistencia Probablemente Te contaría como asistencia Quiero pensar Vamos a poner el super saiyan Joder, Invernes Por favor, déjame vivir En serio Dice uno Pensé que era inmortal Dios, hay dos que me están dando, pero... Por el culo, no Lo siguiente, tío Entre las que hay por toda la gente que hay, tío Y tal Joder, y tienes que ir tú por detrás Hombre, a ver Es que espera Mira, 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 mira El que da por detrás en esta relación soy yo Debía saberlo No, tío, no Que soy el que tiene cañón Joder, basta Me la están reventando Acabo de salir, tío Bueno, estás todo congelado, eh Joder, se me están dando entre tres, macho Tú y dos más ahí, zumbando Ya, ya Ya, sí, ¿verdad? ¡Hola! Venga Partido Hola, venga Muerto Otra vez Joder, macho Es que no hay manera Me caen a mí todos los palos No habéis sobrevivido ninguno Somos todos aquí Todos del azul De hecho, estoy yo y un Raven, nada más ¡Pero ve, pardillo! Estoy aquí más vendido Estoy aquí más vendido Siempre te quería hacer esto, chiqui, tío Déjame Quiero darte una bofetada, tío Joder Joder, como me están cayendo hostias Ya me han matado otra vez el soul ese, tío Joder, mal A mí me matan antes de poder hacer nada Nos ha reventado a los tres, ¿sabes? Se ha hecho una triple ahí Aquí no se pueden hacer pentas Joder, que espesez Ya iba otra vez con el... Basta, me largo Mirale, mirale, mirale como viene a por mí, ¿sabes? Justo pareciste como estaba por ahí, por la zona Joder Ahí viene el soul de Kai a saludarte No, no, ya lo he visto No, no, ya lo he visto Pero... Con él Dejarme en paz, tío Mira, 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 tío No me puedo mover Ya no me puedo mover Ayudarme Me voy Lo quieren Ven aquí Ven aquí Sabes, ratita Déjame ver esa colita Ayudame, ayúdame Acabas, eso Va contra mí Pensé que iba mío Pero ha cambiado de equipo Qué cabrón Vio que era fácil Venía por mí Porque en 80 contra mí Y ya me quiere zumbar también No lo culpo Hola, hola, hola Joder, te quedaste ahí en el aire En media hora Ya, ya, ya En plan media hora, tío Déjame, déjame ya No Me caí, perfecto Joder, me acabo de caer justo en el mes Joder, me acabo de comer la hyper de pleno, macho Estaba arriba y justo me caigo para abajo Como tía la hyper, tío El kamehameha que te decía yo Que podías hacer Ahí lo tienes Lo has podido ver Con tus propios ojos Joder, otra más, tío Es que así no puedo Me están dejando el culo Como un colador, macho A este paso sí que vamos a llegar A las 28 muertes Joder, todo mi equipo está muerto Ah, si estoy ahí Que hago en el medio Que hago en el medio de todos Chao Ah, déjame en paz Déjame en paz Hola Mira, mira Yo creo que el focus está claro Al soul de K este Dios, Dios, Dios Me embarillo Ah, la ha muerto Ahí está tu cadáver De hecho No, invernes Invernes no Invernes no Basta ya Joder, joder Hay un Raven ahí Que está dando Mi madre Encima me está Hola Venga Joder Basta ya Déjame ciego Por favor Me encanta Tienes ese pico No, mierda Tienes la esquina al revés Tío Joder, joder Que me están petando Mientras no veo un carajo Joder, joder Joder Como me están dando De hecho Ya tengo otra vez Las tres gemas De potenciador Normal Me zooman por todos lados Hola, hola Me está Oh, Dios Invernes me mata Ahí está Joder Creo que llevo Siete muertes O sea Siete veces me he muerto Y solo he matado a dos Hola, hola, hola Eso Qué flipado, tío Yo Otra Hyper Venga, venga Esta vez era mala Venga Y curiosamente murió Haciendo la Hyper ¿Sí? Debías de estar Fumando todos a la vez Mientras la hacía Sí, sí, claro Porque Hostia, Dios Me ha reventado Joder Cuatro Cuatro pegándole a uno Sí, sí La tiré la cega La cegadora, ¿sabes? Así es Y le tiro la jaima, ¿sabes? En plan Qué skill más asquerosa, tío Mi madre Muerto otra vez Hostia, hostia, hostia Ya, ya, ya Parar, parar, parar Madre mía Eso con el LK No me lo hacían Se aprovechan de que vengo con este Para petarme el culo Pero bien Algunos se deben estar vengando Mira, 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 mira Algunos se deben estar vengando De algún PvP El soul, tío El soul No puedo moverme, tío Me quita, vamos Toda la vida, tío Me quita toda la vida De tres golpes Joder, tío Pero es que entro Voy por la espalda Y es que me petan Hasta cuando los pillo Por la espalda, tío Es que es un video normal Yo habré tenido más asistencias Porque vamos O sea, no es normal Creo que no ha matado a nadie Dios, Dios, Dios No me veo No me veo ¿Dónde estoy? Ah, ahí estoy Vale, Invernes Joder Déjame en paz Chao Madre santa querida De amor hermoso Madre, madre, tío Hola Ahí está el Jacobo Este Mejor otra vez Qué especie de skill Invernes Deja de espalda Eso, carajo Vamos Muerte Terrible sufrimiento Qué cabrón Me he ganado Hostia Infinito No, no, no No, joder Basta ya, basta ya Por favor Déjame en paz Déjame vivir Soy inocente Yo no maté a Kennedy Por favor Madre santa Ya encima somos todo el rato uno menos No se acaba de llenar ese hueco Sí, pues vais ganando Sí, vais Vamos a ganar Ah, sí Ya te digo De hecho estamos a una muerte de ganar Sí, sí, sí ¿Y voy a ser yo? ¿Cómo es posible? Voy a ser yo, ya te lo digo yo Mira, mira, mira Tuve que soltarte Porque venía Venía el enzo Que solo tiene ojitos para mí Mira, mira Muerto este momento Ya estoy esperando Ahí está, victoria Joder, que lo iba a conbear Eso es Pues puse el máximo Este era el máximo De muertes Y aún así Queda el último 0-0 Otro donde cae Mira, tío He hecho 0-0, tío 20 víctimas Y 24 asistencias Se quedó solísimo No, tío Se ha quedado solísimo Se lo voy a decir De hecho 20, 24, 5 Se quedó solísimo El tío Madre mía Del amor hermoso Yo hice 2-1 8 O 9 No me acuerdo Yo 0-0 Madre mía, tío Se nota que es la primera vez Que juego a esto, eh No, y bueno Y también el nivel Porque yo llevo mucho tiempo En esto Y ya veis que me estaban Petando el culo Por todos lados A mí también Bueno, la última, ¿no? Porque se me está haciendo tarde ya Sí Bueno, salgo Chi-Ever 2 Otra vez ¿Vale? Sal ya y te digo Cuando está creado Chi-Ever 2 Supervivencia Víctimas 12 Pero claro Aquí tienen que ser 12 Tú solo Tiempo 1100 segundos Y voy a crear Ya Entra rápido Porque la gente va a estar Va a estar pendiente Es que están chetados algunos Joder, chetados es poco Chetados es poco ¿Qué has dicho? ¿Eh? Que esta es la última pelea Y se acaba la temporada De la serie En un todos contra todos Vale Se fue ¿O no? Vale Cuando entre otro Tú te la listo Y ya Cuando Vale Entra un Raven El otro escapó El Danny Sword Este escapó Pues yo ya gané Está allí Está abajo Ah no Entonces ¿Quién fue? Ah no Era otro Era otro El que estaba arriba Donde estaba el Raven No llega tanto Sí, pero que es que se vea peor Oye 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 Que tomaban Builín Macho Que Antes Se estaban cebando Conmigo Pam, pam, pam Pam, 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 pam Vamos aquí Tenemos un poquillo de spam Vale Ya estoy listo, lo que pasa es que cargo Tú pon listo Ya le doy yo cuando Listo, listo Si se pongan listos los otros Y ya Y ya después Que sea lo que Dios quiera A ver Dani Vale, Dani se pira Pues nada Empezamos Puse mapa aleatorio Así que Uuuh Uuuh ¿Por qué tiene uno o dos espadas, tío? ¿Por qué? Explícamelo Fuck, estoy en medio, dices, ¿sabes? Y le estoy dando de hostias yo Dios, 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 dios Soul, déjame No, tío, ya, 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 ya está Ya he muerto seguro, tío Voy a ir a por... Tío, tío, o sea Mira, hay un cabrón que se ha quedado ahí en todo el medio Que venías aquí, cabrón Que te vi venir No, tío, no, o sea No, ya me están reventando, tío Sin hacer nada en toda la partida Tomar por culo Te veo, chaval Tengo la cabeza demasiado grande, tío Sí, a bofe Quiero darte una bofetada, tío Es lo que más quiero en este mundo Solo dejarme Dejarme dar una bofetada, sí Ya está No quiero hacer más ya Luego me muero, así que Es un hijo de joder que me peta en el culo Eso es ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que aguantar aquí lo máximo o qué? ¿O cómo va a hacer? Hay que matar a todos Y sobrevivir Básicamente Es la única finalidad Vale, pues ya sé cómo sobrevivir ¿Sabes cómo se llama el modo camper, no? ¿Extremo? Pues ese es mi Ese es mi segundo nombre Dios, Invernes No me dejaste recuperarme Puedes usar tu skill de De bodas para recuperarte Que lo sepas Ya, no, no Ya no te preocupes que ya lo he hecho Hostia, me han reventado, tío Venga, todos con misiles ahí Misiles para todos Están cayendo misiles a todos, tío Buenísima Esta skill es buenísima Buah, venga Estás de coña Bueno, claro Es que todos Todos tienen skills grandes Menos nosotros, tío Eh, tío, me están dando ya Y... Ah, bueno, mira Qué majos son Que me han dejado Hola, hola, chaval Buah, muerto Sol de Kai De hecho, Sol de Kai me ha matado dos veces ya He muerto tres Dos Sol de Kai Sol de Kai Tío, 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 tío O sea, qué es esto O sea, mira, me han... Sí, sí, no Esto es una locura Y aquí, eh... Víctimas necesarias doce, ¿sabes? Y voy doce No, nadie Y, tío, me la ha robado Me la ha robado, tío No puede ser Dios, 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 Dios Me la ha robado Joder, déjame salir de aquí Joder, estoy en medio El fuego cruzado Me han reventado, tío Ay, hay una ahí Con poca vida Sí No, Ebe Ven aquí Hay una Ebe con poca vida, tío Necesito matarla Ah, Invernes Vale Necesito matarla, tío Tío, necesito un punto Por lo menos, tío Dejarme poner un punto, ¿sabes? Yo qué sé Tío, porque me están dando Tu mierda Yo estoy zumbando aquí Al... Al... Venga Qué cojones Es porque me acaba de caer a mí Ese castañazo Te estoy viendo a cuerpo Que me estás escribiendo Pero no lo leo Porque estoy aquí En medio de una batalla Estoy leyendo algo De que harías algo Pero no... Hola, hola Venga Qué es eso, tío Qué cojones Un poquito más, chaval Qué... Qué misilazo me acaba de caer Gratuitamente, macho Eh, tío Cómo escapa la Ebe La cabrona, eh Mirad cómo escapa, tío Hombre Hombre, casa Ahí no sería lo más inteligente Por su parte No, tío Pero, joder Quiero matarla, tío Ah, claro Yo también Te jode Por lo menos una muerte Para mí, tío Que no he hecho nada En toda la partida Todavía Ni yo Yo qué voy a hacer Yo, yo, yo soy... Has matado a alguien Por lo menos Venga Y... Yo maté a alguien Antes, ¿no? ¿No has matado a alguien? Sí, en la... Por equipos Mierda Ah Oh, te pillé Te pillé Ah, fuck ¿Me estás dando a mí? No Ah, no vale Ahora estás ahí Ahora sí Ah, joder Me está No Venga Justo en el rayito, eh No, no Sí, no me habías pegado No me habías pegado Pero nos han acorralado ya Y venga Toma Se han comido toda la skill Joder, joder Se habían comido toda mi skill, tío Pero no sirve de nada Porque es que no mato a nadie, tío Madre mía, tío Me están tirando todo Y a mí ¿Tú ves dónde estás? Es porque yo no me veo, tío Madre mía Nos han tirado Fantástico A mí me han tirado A tomar por saco Joder, joder Ya estoy vivo Madre mía Tío, me están pegando Y estoy escribiendo, tío Hostia, tú es un chunga ahora Hombre Es que no me veías escribir En este momento Puedes pegar que acabe esto Para escribir Pero si no, aquí Como te despistes un momento Te petan el culo todos Son muchas segundos, tío Venga Toda Y venga Toma Y venga Qué barbaridad, macho Qué barbaridad de modo de juego La gente volando por aquí Sí, sí Toma ahí Sí Me acabas de dar De refilón Sin sentido alguno Venga, otra vez muerto Sí, señor Sí, señor Joder Joder, Invernes En serio Tienes un imán Para darme las hostias Justa a mí, macho ¿Qué? Suscriptor Suscriptor a tuyo Invernes Hizo Vio conmigo A más de un escenario Cuando grababa Vídeos de P.V. Joder Me están petando Joder, encima no puedo escapar Porque estás tú De muralla, macho Deja de darme Ahora ya ganaron Joder Sol de K Sol de K Supongo Sí Menos mal que no sé Mira, mira 0-0 He hecho 0-0, ¿verdad? Sí Oh, oh He matado a uno Yo he hecho 0, de hecho He matado a uno Qué barbaridad, macho Pues nada Pues creo que Con mi victoria contra Chi La vamos a dejar La primera temporada No, porque la anterior La gane yo De hecho Nada, nada Pero yo he ganado La última es que es la que cuenta Ya sabes Las grandes estrellas Siempre salen al final Las grandes estrellas Siempre salen al final No, lo que pasa Dicen que la última Sabe mejor Pero no por eso Se te declara vencedor Normal que eso Tuve una muerte Normal Iba corriendo por todo el escenario Invernes la vi dando vueltas Por todo el escenario Ya, yo también la vi Sí Qué un kilo de vida Y mi premio dice Si avisa para cuando esté subido Mañana en dos días Depende de lo que suba mañana Eso es Bueno pues lo dejamos Lo dejamos aquí ya Ya no salgo de la sala Ya nos despedimos aquí Eso es Efectivamente Muy bien La gente que nos ha acompañado Muchísimas gracias a todos Los que habéis estado En la sala En todos estos capítulos No pensábamos tener la aceptación Que ahora mismo tenemos Más o menos los vídeos Tienen una aceptación bastante decente Y nada Más adelante Cuando pase un mes O más tiempo Depende Cuando hablemos Ever y yo otra vez Pues empezaremos una nueva temporada No sabemos si con los mismos personajes O con unos nuevos Supongo que con los mismos Pero ya en escenarios De más nivel Y nada Intentando pues Llegar al máximo nivel posible Y seguirnos echando unas risas Eso Así que Nada Gracias a todos por Por ver este directo Y todos los anteriores Gracias a Ever Por supuesto Pues lo paso muy bien Grabando contigo Y Gracias a los que participasteis aquí Que bueno Aunque me habéis petado el culo muy fuerte Fue divertido igualmente Y nada Desearle buen viaje a Ever Que va a estar un mes fuera Más o menos Más o menos Y Me quedaré yo por aquí solito En el servicio del Así que nada Besitos a todos Hasta luego Es un hasta luego No un adiós Es un Hasta otra Compañeros